Me propusieron, no sé, los organizadores, dar una charla sobre Antonio Gramsci, que es un pensador político italiano de comienzo del siglo XX y que tuvo, digamos, su pensamiento mucha repercusión y muchas traducciones, digamos, en América Latina y sigue siendo, para pensar nuestra problemática política, sigue siendo, a mi criterio, un pensador vigente más nombrado y mencionado que leído, digamos, pero, bueno, esa es un poco la idea, difundir ese pensamiento que yo creo que es muy oportuno, digamos, para pensar crisis, digamos. A mi me parece que hay algo muy interesante en Gramsci que es el modo de encarar la relación de los intelectuales con la política, ¿no? Y en realidad, digamos, hay una discusión muy vieja desde los, casi me animaría a decir, de los orígenes mismos del marxismo y en ámbitos de la izquierda que es acerca de qué lugar ocupan, digamos, los intelectuales en la política. Y yo creo que Gramsci en ese sentido es muy original porque no les otorga, digamos, un papel de dirección, digamos, o de vanguardia, podríamos decir así como le otorgaba Lenin, por ejemplo, sino que les concede, digamos, un rol como organizadores, ¿sí? Y reformadores intelectuales. Él utiliza una expresión que es muy interesante de analizar, él dice, reforma intelectual y moral del pueblo, ¿no? O sea, organizadores del poder popular, organizadores, digamos, de la base social, digamos, para el cambio social. Todas estas cuestiones van a estar presentes entonces en esta primera charla de mañana miércoles. Exactamente, sí, vamos a trabajar sobre estos temas y también sobre las lecturas, algunas lecturas bastante importantes y de largo aliento, digamos, que se hicieron en América Latina y particularmente en Argentina, de Gramsci, sobre todo en la década del 60 y en la década del 70, y que, a mi criterio, digamos, conservan vigencia para pensar también nuestras democracias, ¿no? Y es qué tipo de democracia queremos construir los argentinos, ¿no? O sea, una de las cosas que Aricó proponía era correr el velo de esa naturalización, digamos, entre democracia y liberalismo, ¿sí? Bueno, ese esquema de limitación, digamos, de la democracia, de achicamiento, podríamos decir así, de la sociedad civil, ¿sí? Y de la ciudadanía y de otros actores sociales, es claramente, digamos, el proyecto que lleva adelante la globalización neoliberal, ¿no? ¡Gracias!